Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy, la rutina de activación física en casa. Así que prepárate, ¿listos? Aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya terminamos la rutina de hoy. Recuerda hidratarte, aliméntate bien, descansa, entrega tus actividades, por favor entrega el video. Y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo.